¡Buenas! Hoy venimos a explicaros nuestro tema Huracán El caso es que nuestra protagonista se cansa un poco de que su pareja nunca esté cuando se despierta por las mayas y termina cansándose un poco de despertar de que no esté, le echa de menos Yo creo que acaba superarta en plan, joder, es que siempre que me tenga que estar acostumbrando a a tu marcha, a tu ritmo y a no tenerte nunca y no encontrarte No es una forma de vivir en pareja en realidad Claro, necesitas a la otra persona que es tu apoyo y para eso estás con ella y si nunca está, pues es que... Y además te puedes comer el tarro, diciendo, pero ¿qué estás haciendo? y ¿por qué llega tan tarde? y ¿por qué nunca está? y cuando no necesitas y no está ahí, pues problemas. Y en esa situación, lo que sucede es que esta chica decide dar un portazo coger las cosas que tiene por la casa, hacer la maleta y hasta luego. Se va dejando un gacán y le cuesta mucho irse porque está muy aferrada a lo que es su día a día, su barrio, su cosa Es verdad, hay un momento de la canción donde vuelve a ir por las calles, vuelve a ver todo y sabe que no va a volver porque no quiere volver a aguantar a este tipo Y al final, pues bueno, toma una dura decisión de es dejar todo lo que tiene para irse a un nuevo lugar y crear una nueva vida O sea... Al final es esa decisión de voy a cambiar, voy a intentar romper con mi monotonina diaria... Y luchar por ser feliz Eso es Sí, además yo creo que ella no tiene ganas de quedarse donde está No Principalmente porque también la gente va a pensar que es ella la que está dejando al tío y lo está haciendo a malas, ¿no? Y en realidad solo ella sabe que es la única que está sufriendo porque el otro no está Entonces esto es duro y la chica tiene que decidir entre dejar donde vive en ese momento y buscarse la vida a la vez que deja a la otra persona y ahí está todo ese torrente de emociones ese huracán que da sentido a la canción Exactamente Bueno, de la misma manera que la canción empieza con la chica, digamos, despertando y una vez más encontrando al chico, ¿no? con todas sus andanzas que no lo sabemos Pues al final ocurre lo contrario Al final es el chico el que despierta y se encuentra con una especie de super huracán Claro, esa es la ruptura de la chica y la decisión que ha tomado que no se la espera Esperamos que os haya gustado tanto la canción como la historia que tiene detrás que la hayáis disfrutado como nosotros cuando la hacíamos y la hemos entregado hace poco y como siempre nos encantaría saber qué os ha parecido o qué os gustaría que hubiera pasado y nada más nos vemos en la próxima canción Como siempre un besito muy grande para todos vosotros Y no olvidéis si os ha gustado mucho compartidlo dadle amor mucho Like Hasta luego Adiós Adiós Me enamoré Me enamoré Me enamoré Me enamoré